Es una obra muy importante, realmente muy contento con el potencial que le da de calidad de vida a la región. Estas son obras de un impacto para generaciones futuras y las nuestras, ¿no? Contento, estas son buenas noticias. Usted dice siempre calidad de vida y el otro día en la teleconferencia con el presidente le dijo esto significa menos gente en los hospitales porque el agua claramente es un indicador rotundo de la mejora de calidad de vida. Exactamente. Nosotros, una de las consideraciones que tenemos que hacer, se prolongó la vida antes inclusive de la aparición de los antibióticos con la calidad del agua y con la disminución de la jornada laboral. Eso está absolutamente medido. Y esto es un ítem que teniendo el río que tenemos, la facilidad de extracción que tenemos del agua, realmente que no dispongamos en kilómetros a la redonda de un buen aprovisionamiento de agua, es un sinsentido total. Y ya traspasa los límites de Baigorria porque esto, a partir de hoy, la licitación para la zona oeste, después llegará Ibarlucea y Fune más adelante, es decir, una obra abarcativa que dio el puntapín y sale aquí en nuestra ciudad. Exactamente. Esta es una planta que nos enorgullece tenerlas en Baigorria. Esta planta, como te dije recién, se duplica la capacidad de potabilización, que ya está en construcción. Exactamente. El tema cloacas, ¿pudo hablar con la gente de Aguas para llegar a la parte este de Baigorria, más allá del Rosedal, Santa Rita, Don Viván? ¿Cómo está un proyecto que usted buscaba permanentemente y que siempre tuvo dilaciones desde la provincia? Tenemos dilaciones de la época del socialismo. Realmente se me gastaron las palabras. Continuamente lo hago, lo toco. Es mi intención también que es una parte de salubridad importante del tema cloacal. Ahora estamos construyendo, porque usamos una planta elevadora del barrio San Miguel, cloacas en el barrio San Miguel. Pero lo que tenemos que construir, que nosotros tenemos cedido el terreno en el camping, es la planta elevadora para Santa Rita, Litoral. Realmente es una obra muy cara, muy profunda, va por los niveles. Tomaría Calle Los Naranjos, por eso no se pavimentó Calle Los Naranjos, porque la zona norte nuestra está casi toda pavimentada. Bueno, la idea, insisto, a mí lo que me satisface es vivir bien en mi ciudad. Y mi objetivo político es vivir bien en Granadero Baigorria y que todos vivamos bien en Granadero Baigorria. No tengo otro fin. Maglia y la de San Miguel muy importante, porque con este porcentaje casi se llega a la mayoría de cloacas en el barrio, en la zona oeste. Sí, sí. El otro día en Buenos Aires estuvimos firmando los convenios de dos etapas nuevas. La idea, la política tiene que servir, lo que digo siempre, para que vivamos mejor.